Mi amor, gracias por sacarme de mi casa Tú sabes que yo te quiero mucho Y ya no vivía la hora de venirme a vivir contigo A pesar de que soy chiquita Y bueno, no he terminado ni siquiera el colegio Eso me demuestra que a ti no te importa nada Con tal de estar conmigo Sí, no te preocupes, tú sabes que así como eres no en tantas Por eso quiero estar contigo Y no voy al día de sacarte de tu casa Y tenerte todos los días aquí conmigo ¿En serio, mi amor? Sí Ay, te amo Ay, mi amor, la pasé demasiado lindo contigo Y pensar que eres el primer hombre con el que yo estoy Y fue tan lindo, gracias por ser tan tierno No te preocupes, mi amor En cambio, gracias por entregarme lo más vio al hecho que tienes No te preocupes que yo no te voy a defraudar Yo confío en ti Yo sé que tú eres un buen hombre para mí ¿Verdad que sí? Sí ¿Y qué te parece, mi amor, si estás preparada para otro? ¿Otro? Sí Machón Sí Oye, Karen Son la una de la tarde Se supone que tú de ese colegio sales a las doce ¿Por qué te demoraste tanto? Mi amor, estaba esperando el bus Y además pensé que tú me irías a recoger Ya tienes mucho tiempo que no me recoges en el colegio Y bueno, no tenía cómo regresarme Así que me vine caminando Sabes que esa no es mi responsabilidad Estarte yendo a ver Ya estás grandecita ¿Pero por qué estás enojado? Porque son la una de la tarde Estoy que me muero de hambre Y no me has hecho la comida Mi amor, pero si tú estás aquí todo el día No has hecho nada Yo estoy en el colegio ¿Cómo te voy a hacer la comida? Te la pudiste haber hecho tú, ¿no? Por algo te saqué de tu casa, ¿no? Por algo te convertí en mi mujer Para que me hicieras un quesal a comida Eso es algo que puedes hacer, ¿no? Mi amor, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me estás tratando así? Tengo hambre, Karen En serio Andasme de comer Estoy que me muero de hambre No, 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 no Ay, no Otra vez borracho, Fernando Pasé toda la noche esperándote Y llegas así amanecido ¿Te das cuenta de la desconsideración Que tienes conmigo? Eso no importa, mujer Yo hago lo que a mí me dan la gana Ay, no Qué horrible Dios mío ¿Por qué te portas así conmigo? Si hubieses sabido desde un principio Que tú eras así De verdad yo no me venía para acá No hubiese dejado mi casa Mis cosas Todas las comodidades Que me daban mis padres Para venirme a pasar Con este tipo de cosas así Bueno, acéctalo Ahora eres mi mujer Y tienes que hacer lo que yo digo Puedo llegar cuando yo quiera Y como yo quiera Escuchate Y otra cosa Vengo con ganas Vamos al cuarto ¿Qué? No Tú sabes que a mí no me gusta hacerlo así Y ya te dije que vamos al cuarto No, no, de verdad, Fernando, no Yo así no quiero Tú no te mandas Al cuarto Al cuarto Al cuarto ¿Qué hice para merecer esto? Un hombre así De haber sabido que esto era así Jamás me hubiese venido a vivir con él Mi amor, no has hecho compras No, si... No tengo efectivo Tras eso me botaron del trabajo ¿Qué? Y el poco dinero que traigo Es porque me están saliendo las cosas por ahí ¿Cómo que te botaron del trabajo? ¿Y por qué no me habías dicho eso? Porque yo tengo que decirte a ti lo que me pasa Se supone que estoy viviendo contigo No tenemos ni siquiera para comer En el colegio ya ni siquiera me dejan entrar Porque estoy retrasada Tú sabes que tienes que cancelar lo del colegio, mi amor Y yo a ti no te dije para cambiarte de un colegio privado A uno público para ahorrarnos eso Pero no, la niña caprichosa quería seguir en ese colegio No es porque sea caprichosa No es porque sea caprichosa Tengo que terminar el año por si no sabes ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, mira, no te preocupes Que sí, ya estoy solucionando aquí las cosas para tener un ingreso extra ¿Quién es? Es más Ahí llegó el dinero ¿Cómo así? Caballero, pase Buenas Buenas ¿Quién es el señor? El caballero aquí va a ser el que nos va a ayudar a tener dinero En serio, mi amor ¿Él te va a dar trabajo? Más o menos ¿Cómo así? No entiendo Más o menos ¿Por qué? Al caballero tú le vas a tener que hacer unos favores especiales ¿Qué favores? Mi amor, unos favores especiales Fernando, no me digas que tú quieres que ella Sí Exactamente eso Quiero que le ayudes aquí al caballero No, Fernando Tú no me puedes estar pidiendo esto a mí Yo soy tu mujer A ver A ver, tú no quieres tragar No quieres seguir en ese colegio caro en el que estás Así que tienes que aportar con algo aquí en la casa Y esta va a ser la manera en que lo hagas Fernando, ¿qué te pasa? ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás pidiendo? Ya te hablé ¿Quieres aportar? Vas a hacer eso Caballero, por favor Pasa al cuarto que le envío a la chica ¿Qué? No Ni pienses que voy a ir A ver, Karen Tú eres mi mujer Y vas a hacer lo que yo te diga Pero, Fernando ¿Cómo me puedes pedir que me... O sea, tengo otro hombre ¿Qué te pasa? Soy tu mujer No te... No te causas ni siquiera hacerlo ¿Cómo vas a dejar que otro hombre me toque? Aquí lo que se necesita en esta casa es dinero Tú no has aportado nada aquí Así que esta va a ser la manera de que, aunque sea Ayudes en algo Tú no me puedes pedir eso, Fernando Yo no voy a hacerlo Se tiene que hacer aquí lo que yo diga Así que, por favor Te estoy hablando de buenas maneras Vas Y lo atiendes bonito al Señor Y sobre todo Le haces lo que a mí me haces No, Fernando Por favor No me olvides hacer eso Te lo pido, ¿sí? Que me hagas caso ¡Que te muevas! Yo ya no soporto ni un minuto más en este infierno Me he hecho pasar por tantos hombres Se merece esto y más Toma, mi amor Te hice tu juguito Pero qué sorpresa Ahora parece que estás un poquito más servicial Sí, es que tú te mereces lo mejor Bebelo todo Está muy buena, amor Es que es con mucho cariño y amor Sí, no, mi amor Porque está demasiado rico Te felicito Me estás demostrando que te estás esforzando Por ser una buena mujer Sí, bébelo todo Bueno Mi amor Voy a seguir arreglando la casa Antes de irme al colegio, ¿ya? Esa es la mujer que yo quería La que merecía Que hiciera todo lo que yo quería Una mujer muy así Guapa y servicial Sí, pero ten Toma tu juguito No dejes nada, ¿ya? Ya, mi amor Vaya Hasta luego No dejes nada, ¿verdad? No dejes nada, ¿verdad?